En el dolor de lo que es la situación, nadie se puede poner en el lugar de nadie. Hay una ley aprobada hace dos años, desde el 19 de febrero del 2010, sin reglamentar. Necesito ayuda para poder salir a trabajar aquí, el primer de cuidado. Si ella va a cumplir ocho años y no conseguimos escuela, ¿a qué edad va a poder empezar la escuela? ¿Dónde está el derecho del discapacitado? En Uruguay, según el censo 2011, hay 23.433 personas con alguna discapacidad. La mayoría conocemos las diferentes organizaciones sociales que trabajan en pro de los derechos de los discapacitados. Sin embargo, hay una lucha silenciosa, que prácticamente no se ve. El de madres y abuelas, mayoritariamente solas, que son además de hogares cuya condición económica es difícil. Flavia tiene dos hijos, uno de ellos totalmente dependiente. Brian, de 12 años, quien desde que nació sufre de parálisis cerebral. Se mueve en silla de ruedas, usa pañales y no habla, aunque se hace entender. Necesita atención permanente. Vivimos para eso, porque son totalmente dependientes. Esto, según Flavia, implica que las madres de niños con discapacidades severas no puedan conservar un trabajo, ya que no tienen quien les cuide a sus hijos. Por eso ella y un grupo de madres con la misma realidad, luchan para que la ley 18.651, aprobada en marzo de 2010, se reglamente. Esta ley nos ayudaría, por ejemplo, digo, son varios artículos, ¿no? Uno sería el derecho a la vivienda, obviamente, el derecho a un subsidio y el derecho al servicio de acompañantes especializados. Blanca comparte la misma situación. Su hijo Fabián, de 17 años, tiene crisis epilépticas y parálisis cerebral. Cuando él está en la escuela, algo hago, pero cuando se enferma, pierdo todo. Estamos en la misma. Volvemos a foja cero, digamos. Le han propuesto soluciones, como internarlo de lunes a viernes, pero ella no lo considera apropiado. Ninguna se va a atrever a internar a su hijo para poder salir a trabajar. Entonces necesitamos la ayuda ahora. Adriana, aunque quiere, dice que tampoco puede trabajar. Dedica el día entero al cuidado de su hija Valentina. Valentina va a cumplir 8 años y no tiene escolaridad. Digo, vas a una escuela y que no, porque para discapacitados intelectuales, sino motrices. Mientras tanto, todas viven de las pensiones por discapacidad que cobran sus hijos. Y estas son, la mayoría de las veces, su único ingreso. No se vive con 5.000, 6.000 pesos. Que es lo que se cobra de pensión. Exactamente. Digo, ¿quién vive con eso? A la lucha de nosotras, que nos faciliten la posibilidad de trabajar. Digo, no nos pongan más limitaciones. Ya vivimos limitadas. No nos limiten más. Es así de simple. Desde el BPS informan que se está trabajando en el tema, pero que la ley tiene imperfecciones. La norma prevé, por ejemplo, cuidadores especializados. Y estos todavía no existen en el país. Y dicen que tampoco está claro qué características deberían tener. El BPS no está incumpliendo absolutamente nada porque no se ha implementado todavía ese programa de asistentes personales en el país que sí estamos construyendo. Con los ministros estamos entregando los certificados de los primeros cuidadores formados en el Uruguay, porque en Uruguay no había un sistema de formación de cuidadores para asistentes personales ni para nada. Si bien todos tenemos capacidades diferentes, los derechos deben ser los mismos. A la salud, la vivienda, la educación, pero también el deporte y la recreación. La idea es colocar en lugares donde ya hay equipamiento para niños, equipamiento para niños que tienen dificultades y que entonces precisan de espacios adecuados para poder amacarse, andar en una calicita. Me parece fantástico que todos los niños tengan accesibilidad a divertirse, a integrarse con otros niños, porque me parece que todos los niños son capaces de divertirse. Yo creo que si a Tiziano no le hubiese pasado ser un niño como es, yo no estaría enterada de nada. Si no conocería a otros niños, creo que estos niños nos eligen a nosotros como padres. Eso es maravilloso. Maravilloso.